Vale, pues buenas tardes a todos, soy Draxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os vamos a introducir al equipo de Locos, que nos hemos apuntado a una MP que ha organizado Paradox, bueno, que organiza todos los años, si no me equivoco, la UnParty, que normalmente creo que es como una partida multijugador, que se iban a un castillo en Polonia, 100 personas o algo así, a pegarse la viciada padre durante un fin de semana. Y este año han decidido hacerla online, porque bueno, cuestiones. Y son equipos de tres, si nos hemos apuntado a nosotros tres, Virtus, que lo conocéis de su canal de estrategas, y Marks, que es también del servidor de estrategas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pues eso, si queréis hablar un poquito de vosotros, de lo que hacéis en el internet y esas cosas. Bueno, pues nada, hago vídeos de YouTube, tutoriales y... ¿Es el puto jefe? ...unicio común. Se intenta, se intenta. La verdad que te digo que aprendo más haciendo los tutoriales que jugando, tío. Mirando la wiki, ¿no? Atentos. Y nada, eso, ¿vale? Se me ha congelado la imagen, maravilloso. Buena esa. Bueno, y Marks, ¿tú un poco a qué te dedicas? Yo, a poco, ahora mismo, la verdad. Ah, bien. Pero sí, montamos la comunidad de estrategas entre Virtus y un par de personas más, y ha estado yendo muy bien. Organizamos partidas siempre, y toda la gente que le gusta jugar al EW4 está bienvenida a venir a jugar con nosotros. Pues ahí está. Entonces, os vamos a explicar un poquito en qué consiste esta partida multijugador, que es un poco especial. Había que apuntarse y pagar una cuota bastante... un poco heavy, ¿no? O sea... Sustanciosa. Bastante sustanciosa para apuntarse, así que bueno, es un sacrificio que hacemos un poco por nuestra parte, pues para... Para intentar traer un contenido, cuanto menos intentar que sea divertido y pasárnoslo bien unos días, ¿no? Creo que esto... ¿Sabéis la fecha exacta de los días que son? ¿Qué es eso? El 21 y 22. Eso. 21 y 22 de noviembre. O sea, ese fin de semana, rollo de 10 de la mañana a 10 de la noche, estamos jugando a muerte, ¿no? 10 de la mañana. Creo que sí, que son 10 horas, y creo que hay como dos pausas de una hora. Para ir a mear y eso. Entonces... Vamos a comer. Entonces, es un sistema un poco raro porque, si no me equivoco, vamos... O sea, son 300 jugadores en equipos de 3, ¿no? O sea, son como 100 equipos. 100 equipos. No, no, no he dicho más. ¿Te ha pasado hoy? Te has colompeado. ¿Me colompean? Me han 25. Son 75 jugadores en equipos de 3. Hay 25 equipos. Ah, y nos han pillado a nosotros. Sí. Buah, somos unos putos máquinas, tío. O sea, hola. Yo pensaba que, joder, yo pensaba que eran una barbaridad. No, 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 no. Ostras. A ver, pues si podéis explicar un poco vosotros esto, porque yo no lo tengo tan... O sea, no lo tenía... No, Marc se lo había enterado. Bueno, normalmente esto se hacía en Polonia, en un castillo que está en Chilesia. Y creo que era bastante más caro que estos años, pero porque te daban alojamiento, comidas, conocías a todo el mundo ahí en persona. Y te hacían actividades también. Pero este año han decidido hacerlo online, porque no podemos ir todos a un sitio. Por temas de cosas. Y creo que han hecho... No sé si puedes decirlo en el vídeo. ¿No se puede decir esto? ¿El qué? Lo de... La enfermedad esta que ronda por estos lares hoy en día. Claro que sí. No sé. Ah, de no, con que antes se los he evitado. No sé. Pues eso, por culpa del COVID no podemos... No se hace en Polonia, se hace online. Una LAN online es un poco raro. Pero a ver cómo funciona. Según he estado leyendo lo que nos han enviado, vamos a... Vamos a usar un programa raro que se llama Parsec. Que los tres nos vamos a conectar a un ordenador de las oficinas de Paradox directamente. Y ese ordenador es donde vamos a jugar de verdad. Eso es. Y luego, respecto a la actividad en sí, a lo que estamos haciendo allí, pues creo que es un poco de roleo, ¿no? Y pues eso, va a haber 25 países con 3 jugadores por cada país. Y cada jugador en teoría se tiene que dedicar a algo concreto. Si no me equivoco mal, uno es el que juega, por así decirlo. O sea, estamos los tres hablando y decidiendo qué hacer y tal. Otro creo que lleva como la crónica un poco el tema rolero. Y el otro, no tengo ni puta idea de qué hacía el tercero. Y el otro creo que era el diplomático, si no recuerdo mal. Sí, eso creo. El que envías a otro grupo a hablar y a hacer negociaciones. Eso mola. Entonces nos han dicho que nos... O sea, nos han pasado como un plan de partida de cositas que hacer. En principio, el día 5 de noviembre nos van a publicar las normas. Para que Virtus no haga exploits. Para ganar la partida. Exacto. ¿Qué? El día 5, pero si faltan dos días. Es que... Ostras, ya faltan dos días, tío. Es fuerte eso, eh. Uf, se viene, se viene. El día 9 nos van a mandar... ¿Cómo es esto? Como una lista de naciones para elegir, ¿no? Y tendremos que votar un poco qué hacemos. O sea, ellos nos mandan una lista. Sí, eso es. Tienes posibles. Vale, vale. Yo es que no había leído esto en el mensaje. Yo porque lo ha dicho Mark Sexy. Yo porque lo acabo de abrir ahora, lo estoy leyendo. Ah, vale. Y tenemos hasta el día 13 para decidir qué país queremos jugar. Supongo que vamos a intentar pillar algo que sea un poco meme, pero que podamos hacer algo o no. En plan, habíamos estado hablando entre nosotros que estaría guay jugar con el papado, con Granada o algo así. Navarra estaría guay, ¿sabes? Navarra. Claro, es que imagínate que hacen un mapa personalizado y son países random. Es que vete a saber, ¿no? No, no. Eso solo es el mapa de la Europa siempre. O sea, es el mapa estándar de 1444, ¿no? Sí, sí. Vale, vale, vale. O menos hasta ahora siempre lo ha sido. Y luego el día 11 nos mandan un paquete de documentos que nos explican cómo funciona el Discord y el Parsec y guías de roleo y de cómo redactar la crónica y eso. Vale, perdón. Volviendo al día 9, que es cuando se supone que nos envían el tema de naciones. Es un formulario para escoger la nación. O sea, no pone que haya una lista de naciones ni nada. Que quizá lo hay, pero no lo pone. O sea, yo entiendo que va a haber una lista de naciones escogidas. Bueno, igual es lo que tú dices, que simplemente es un formulario. Puede ser, no lo sé. Habrá que verlo. ¿Tú has estado en alguna, Marks, previamente? No, no, no. Solo te las he visto. Vale, vale, vale. No encontraba gente para querer ir a Polonia. ¿Y cuántos grupos solía haber? No sé si te acuerdas más o menos. Es que yo no recuerdo haber visto. Creo que eran 100 personas antes, pero lo han bajado. Vale, vale. O sea, eran 100 personas o 90 o algo así en equipos de 3. Porque sí que hacen equipos de 3 porque son muchas horas seguidas y la gente quiere rotar. Claro, claro. Y será saco, ¿no? Será rollo a 3 de velocidad y cosas así. Imagino. Creo que sí, que se juega a 3. Sin parar. Hombre, sin parar. No sé hasta qué año quieren llegar. Creo que no hasta qué pueden llegar. Yo creo. Igual no sé si se puede llegar a pulirse un MP. No, no creo. No, no creo. Un MP yo te cuento que son unas 40 horas por lo menos. Sí, sí. Yo recuerdo días de pegarme el vicio padre y no llegar a pasar los 100 años. O sea que... ¿Cómo? O sea que en partidas personalizadas, o sea, partidas mías de pegarme un día entero jugando casi y hacerme unos 100 años. Incluso yendo a velocidades altas. O sea que eso será más complicado. O sea que quizá pausas mucho. No sé. Eso en single player pasa mucho. Que pausas, te lo miras tranquilamente. Luego nos van a mandar también una camiseta y un jersey. El jersey es precioso, ¿eh? A ver si lo puedo enseñar. Uy, bueno. Igual pongo la imagen por aquí encima. Es bajo, ¿no? Por así decirlo. Me mola más la camiseta que el jersey, personal. Que dices, el jersey es precioso. El jersey está bueno ahí puesto. Está gracioso, tío. Es como muy de estos americanos de Navidad, ¿no? Bajo mi punto de vista. Sí, un suéter de Navidad. Que bueno, por la época casi va pegando. O sea que está bien. Y bueno, poco más. Creo que van a hacer una prueba del parsec este el día 16. Que podemos probar un poco y ver cómo funciona todo este sistema. Que quizá estará bien si podemos ver cada hora. El día 16... No, no especifican hora. No, porque el día 13 nos dan el Discord. Así que supongo que el resto de cosas nos lo dirán por Discord. Vale, nos lo llevan diciendo todo. Será típico Discord. A ver, ¿quién está, tío? ¿Creéis que va a haber muchos niveles? Sí, ¿no? O sea, habrá gente muy loca. A ver, suele haber gente tocha siempre en estas cosas. Porque siempre van los como más famosos de Paradox. A ver si nos vamos a encontrar una... Flory Warrior. Eso es, Flory Warrior y cosas así. Claro, o sea, el tema es cómo os lo queréis tomar vosotros. Porque yo entiendo que esto es más de roleo que de hacerse la World Conquest. O sea, no sé... Un poco de todo, ¿no? Sí, podemos ir valorándolo, ¿no? Según el ambiente que veamos y tal. De todos modos, por lo que a mí me transmite el tema de las... Dependiendo del país que pilles, puedes hacer una cosa mejor u otra. Bueno, eso lo podemos ver cuando tengamos la lista. De todos modos, es que a mí lo que me transmite un poco por las guías y tal. Es que es más el cachondeo y tal, ¿no? En plan... Nos han dicho también que les tenemos que pasar como nuestras especificaciones de cámara micro y tal. Por si nos hacen entrevistas. Y yo creo que va a ser todo un poco... A ver, no lo sé. Es que también habrá que ver cuánto loco hay ahí, ¿no? Pero a mí no me da la sensación de que sea muy a lo hardcore, ¿no? Yo espero que no sea a lo hardcore. Depende. O sea, que... La partida de Slevic ya está siendo bastante hardcore y está siendo una mierda de partida, sinceramente. Bueno, ¿por qué vas perdiendo? No, porque toda Europa está liada. O sea, es que me sale incluso mal por Slevic que está streameando la cosa desde el punto de vista de observador. Y es como, a ver, no hace falta que mires Europa porque no está pasando nada. Están haciendo click y ya está. Entonces, no sé. Y tampoco creo que a la gente le guste mucho ver abuso. Es como, vale, tío, otro abuso. Ya sabemos el final, ¿sabes? No hay tensión de qué va a pasar porque el resultado es el mismo. Si en contra uno va a perder el uno, no me jodas. Y eso no lo ha querido balancear de ninguna manera, es decir... Pero ¿cómo balanceas las hookboxes? Es que es una cosa súper complicada. Bueno, estamos viendo el tema, creo, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, bueno. Eso que nos van a mandar un poquito de merchandising también, que está guay, ¿no? Tener cositas de Paradox. A mí la verdad que me mola. Y hay pocas oportunidades de conseguir estas cosas. Y luego lo que molaría, obviamente, es en el futuro, pues, si lo vuelven a hacer presencial. Eso estaría muy, muy guapo ir. Pero obviamente es mucha pasta eso, ya creo. No sé si creo que era del orden de 500 pavos. Y te tenías que pagar tú la estancia o algo así. No recuerdo. No, no. Tienes que pagarte tú el vuelo hasta Berlín. Luego de Berlín al castillo, la estancia y todo, entraba dentro de los gastos. Ah, bueno. Bueno, algo es. Pero claro, realmente. Prefiero esto de ir ahí que hacerlo online. Sí, sinceramente. Claro, es que esto en realidad tampoco se acaba diferenciando mucho de otra energía. Pero aparte de alguna manera corriente. Es como una partida online. Sí, básicamente. Yo creo que le voy a roleo y todas las pescas, desde luego. Bastante más gente viéndola. Una partida normal. Claro, yo creo que le van a intentar dar como esa gracia y tal. No sé también si habrá más gente española o que hable en español. No sé si sabéis de alguien. A mí me ha resultado muy, muy complicado tratar de encontrar. Me extrañaría que hubieran más españoles en la partida. Simplemente. Yo creo que tampoco, ¿eh? O sea, es que creadores de contenido en Europa españoles, es que somos cuatro, creo. O que tengan al menos esa posibilidad de pegarse un fin de jugando y este tipo de cosas. Ahí ya no tengo ni idea. Sí, eso es más complicado. Y así que luego, yo lo que pediría un poco de cara a la audiencia, aparte del apoyo y la implicación y que aparezcáis esos días apoyarnos y tal. Al streaming de Virtus y al mío, creo que, Marks, no streameas, ¿no? No, no, yo no. Pues aparte de pedir el apoyo a la comunidad, pues deciros también, pues a la hora de decidir quizá un nombre de equipo o algo así, pues igual os pedimos también ayuda. Eso puede estar gracioso. Y a ver qué tal se da, ¿no? Yo creo que puede ser algo divertido, hacer algo distinto y quizá, no sé, darnos a conocer un poco también o incluso, bajo mi punto de vista, que tratemos un poco más con la comunidad que hay por allí, ¿no? Con la gente de Paradoxa. Claro, claro. Que nos inviten para la próxima. Eso es. Yo en parte sigo hoy, en gran parte para darme a conocer y después para ver qué tal es la gente de ahí, sobre todo, a ver cómo mierda... Claro, porque yo, por ejemplo, pienso... Eso tiene muy mala pinta. Pienso que Slewi, que él vendrá invitado, ¿no? Imagino, o sea, si... Slewi que está, pero no Slewi no juega. Claro, pero digo que él vendrá como... Él es uno de los organizadores, no sé si estará streameando o... Igual comenta o... O lo que sea, no tengo... Claro, comentando no tengo ni idea. Eh, sé que no juega, pero ya está, no sé. Sé que es uno de los organizadores, pero no sé qué va a hacer en la... en el desktop. Pero, por ejemplo, Flory War y demás, sí que he visto algún vídeo y tal, y me gusta bastante como... Como persona tiene pinta de ser buena gente, ¿sabes? No sé. Que quizás... Ya, luego nunca se sabe, ¿no? Te mete un hachazo ahí en la espalda que te quedas frito. O lo flipada que puede venir la gente y tal, ¿no? Bueno, ganar la guerra uno de estos tiene que estar bien. El gustazo que tiene que dar, ¿eh? Mira, estoy leyendo esto. Los participantes se dividen en equipos de tres y juegan una nación en cada momento. O sea, que puede ser que nos cambien de nación o algo así. Colaboran en la toma de decisiones, hacen diplomacia y crean una crónica y es una nación, entre otras actividades. Y además de esto, la audiencia del streaming tendrá una posibilidad de influenciar la experiencia de los participantes. O sea, que nos van a trolear y va a ser... O sea, yo creo que va a ser full cachondeo esto, vamos. O sea, no creo que... Bueno, yo con los premios que tengo ya en mi directo, en Twitch, ya me joden alguna vez. Ya te joden más. Cabrones, joder, chaval. Hostia, es que... Me viene la gente con el stream snipe, tío, y dice, garantízame, ¿sabes? Hijos de... Eso es lo que me da salida, me da de streamear MPs, ¿no? Pero al fin y al cabo no creo que los giris se pongan a... Vale, pero todo el mundo va a mirar el stream de Paradox, ¿eh? Ya, ya, ya. No os preocupéis. Así vamos tanto mirando hasta nosotros. Tío, yo me acuerdo una vez, la única partida que he estado de Paradox, que fue del Joy 4, que estaba jugando con Polonia y me acuerdo que vino un polaco a decirme, tío, puto amo, gracias por jugar con Polonia, soy de allí, un abrazo muy grande, tal, y joder. Y yo voy a venirme arriba, tío, y decir, hostia, qué guapo estás, ¿sabes? Está guay, vas a hacer esas cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso, a ver, vamos a participar un poco, ¿no? Con esa intención y a pasarlo bien. Y a ver qué tal se da de luego. Sí, sí, sí. Nada, si queréis comentar cualquier cosa, yo creo que más o menos lo hemos... No sé si se me olvida algo de decir. No sé, a mí lo único que me da miedo es lo a saco que puedan ir. Ya, tío. Porque después de la partida de Slevic y demás, es como un buff. Están muy locos en la de Slevic, entonces. Bastante. Sí, sí, para mí el resumen de la partida de Slevic se traduce en dos palabras. Son hookboxes y bancarrotas. O sea, la gente ahí va bastante a... A lo loco. Sí, sí, full death wars. Que es una cosa que no van a entender, pero bueno. Quizás lo podemos hablar otro día. Pero bueno, eso. Dicen que quieren crear una historia utilizando el EU4 un poco de fondo y que no está diseñado para ser competitivo. Tenemos que intentar jugar lo mejor que podamos, intentar tener éxito, pero el objetivo principal no es ser el mejor jugador del EU4 del mundo. Es que ves esto que me parece guay realmente. Sí, sobre el papel suena bien, ¿no? Es que los jugadores, si te viene un jugador de estos guilds y te mete ahí la death war a saco, es que no tienes otra opción que más que medio morirte o hacer lo mismo. Claro, en plan, no, yo es que he pagado 300 euros para reventar este evento, ¿sabes? Ya no sé. A ver qué de esto tienen... Si la gente está roleando, incluso quizás puedes hacer algo en contra de los locos estos. Pero bueno, a ver, sabes, no sé. Porque digo, porque puedes vender la moto típica de... Oh, están locos, un warmonger, no sé qué mierdas de estas. Yo qué sé, ¿sabes? La diplomacia va a cojar, pero... A mí lo que más miedo me da es que nos entrevisten, tío, y tienen que hablar en inglés. Uf, qué dinero. Uf, yo pensaba que estabas bien en eso, tío. No, no, a ver, yo creo que puedo dar el pego. ¿Tú, Marks, qué tal llevas eso? Yo en inglés lo llevo muy bien. Ah, pues ya está, tío. Básicamente en inglés siempre. Va, pues tenemos aquí nuestro seguro, así que perfecto. Pues muy bien. Marks el diplomático. Marks el diplomático. Pues mira, podrías ser tú el que juega a Virtus, Marks el diplomático y yo el que hace la cara. No, pero lo de jugar se irá tornando siempre, ¿no? Ah, bueno, nos vamos tornando, sí, sí. O sea, tú decías las 10 horas, ¿no? Sería un poco loco también. Claro. Joder, acabarás hasta los cojones, ¿no? Bueno. Ah, vaya puto viciado, tío. Mucho loco suelto, eh. Cuidado, eh. Es que vaya viciado, tío. Cuidado. Es un día, es un día, es un día. No, sí, sí, son un par de días y nada. Bueno, dos. Un día, un par, son dos días al año y no hacen daño, ¿no? O sea. Es que es de nueve y media de la mañana a diez de la noche. Y entiendo que no habrá muchos problemas de... De nueve y media. Sí, sí. Va, yo os dejo a la mañana os la dejo a vosotros, tío. Y os traeré. Eh, cabrón. No, no, de hecho... Vertus, el día de antes... El par de... Los dos días de antes vas a reformarte el horario, tío. Y vas a ser un bendito. No, no, que últimamente me levanto a las ocho por... Por las ocho, nueve, por la puta luz. Que me va de puta madre, realmente, creo. Ya. Bueno, si no te has ido a dormir a las cinco, la verdad que no está mal. No, no, últimamente... Lo tengo más o menos bien. Está bien, está bien. ¿Cómo hemos degenerado hasta esto? Ya, ya la... No sé, porque he acabado el texto, creo. Ah, vale. Yo ayer me dormí a las seis y media y me he despertado a las nueve como un campeón. Héroe. Pero bueno, en esas estamos. ¿En el grande de España? En el grande de España. Muy loco. Eh, no sé si queda algo más de comentar. Yo, de verdad. Eh, pensaba eso que íbamos a ser cien equipos, tío. Son cien y cinco. Es así de nuevo. ¿Qué países teníais pensados? ¿O queréis que el... ¿Cuál os molaría? Decid cada uno cuál es el que más os molaría que jugáramos. A mí, yo estaba pensando en Italia. Porque imagino que es un Mino, según Marx. Si no recuerdo más, confirmalo si eso. La última partida fueron Minors. Esta partida no sé qué querrán hacer. A lo mejor nos envían a la... A Indochina, que lo están haciendo en rework. En plan, igual no pillan... Igual no dejan pillar Castilla y cosas así. Es que, a ver... No, la última partida en dos gentes es un poco de... Es que siendo 25 naciones, se pueden hacer las dos cosas, realmente. O naciones pequeñas o puedes pillar Majors directamente. No veo problema. Yo, 25 jugadores en todo el mundo es poco. O sea, todo el mundo puede pillar Majors, prácticamente. Claro. Suecia. ¿Tú quieres Suecia, Marx? No, no, no. Más que de Moldavia. Yo no he pensado en ningún país, en verdad. A mí me molaría eso. Algo en Asia, creo que podría ser gracioso con el tema de... Joder, sobre todo si fuera el nuevo parche, ¿no? No, obviamente, pero... Es que creo que nos van a poner con el nuevo parche. Pues estaría muy guapo eso, tío. Porque jugar allí, con los cambios marítimos que ha habido, nuevos recursos, nuevos Darks, tal... Puede ser muy divertido. Y pelear en el mar y esas cosas... Podría ser chulo. Pero no creo que quepamos tanta gente allí, ¿no? Seguramente sea algo en Euro. Un japonés pirata, siempre cuela. Un japonés, ¿eh? Podríamos ser japonés. Un japonés pirata. Vamos exportando anime. Y es que, o sea, meterme en mi del medio yo no tengo problema. Lo que no me gusta es empezar a hacer jugadas arriesgadas, como habéis dicho antes, de meterse en Granada directamente, tío. Navarra, tío. ¿Quién sale bien? Putos kamikazes. Putos kamikazes, tío. ¿Y si? Seríamos los héroes, ¿eh? Tú imaginaos que... Nos coronamos. Eso quizás, sí. Se sale bien, sí, tío, pero... Formar España con Navarra. A ver qué nos van diciendo. Yo, eso, os diría de estar pendientes del streaming de Vertus y del mío, porque cualquier novedad que podamos decir, yo creo que no hay ningún tipo de embargo en principio. Si podemos ir diciendo cosas y tal, las iremos soltando para que estéis al día. En principio, eso, hemos dicho el 24 y... Perdón, 21 y 22. 21 y 22. Yo también lo mío lo iré comentando por Twitter y por el Twitch, claramente. Vale. Pues, salvo que se nos ocurra alguna forma de alargar el vídeo más rato, pues yo por mí no hay mucho más que decir. Bueno, bienvenidos al podcast de... De Traction, Vertus y Marks. Pues muy bien, chicos. Muchas gracias por pasaros. Y nada, estaremos atentos. Y a ver qué vamos diciendo. Bueno, chao, chao. Pues nada, hasta luego. Hasta luego.